Con el objetivo de conocer sus procesos, las inversiones que se han realizado, los planes que se tienen hacia adelante, la capacidad de generación de empleo y saber cómo el Estado puede producir trabajadores especializados, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez realizó una visita de cortesía a la planta de cemento Holcim Tecomán. En la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, comentó que la interacción con las empresas permite identificar a los Estados las necesidades de trabajadores que tiene la iniciativa privada, para que los temas educativos vayan encaminados hacia las necesidades del mercado. También es importante que la empresa tenga claridad, tenga la confianza de saber que el gobierno está cerca de la empresa, que estamos atentos a la evolución de la empresa, a las necesidades de la empresa, y que cualquier situación que se presente en materia sindical, en materia de seguridad, de necesidad de infraestructura, etc., necesitaremos siempre las mejores condiciones y posiciones de platicar para buscar soluciones. En su intervención, el director de la planta de cemento Holcim Tecomán, Gerardo Chemnitz Lamote, señaló que esta planta desde 1993 produce cemento de forma ininterrumpida no solo para Colima, sino también para Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Durango, Guanajuato y Aguascalientes, generando puestos de trabajo para más de 400 familias entre directos e indirectos. El Holcim México, como una empresa miembro del grupo Lafarge Holcim, la empresa más grande de materiales para la construcción del mundo, el compromiso por la responsabilidad social y el desarrollo sustentable es permanente y a largo plazo. En esta visita, el gobernador del estado estuvo acompañado por el secretario de Desarrollo Urbano, José de Jesús Sánchez Romo, la diputada Graciela Larios Rivas, del director de CEFOME, Mariano Gutiérrez Larios, y del alcalde de Tecomán, Guadalupe García Negrete. A través de videos conoció el proceso de la planta y el compromiso de la empresa con la responsabilidad social y el medio ambiente. Archivo Digital